La verdad es que el balance para mí ha sido bastante positivo. Ha sido una semana muy intensa, una semana de mucha participación ciudadana, una semana en la que el pueblo de Bala ha estado en la calle y la verdad es que estoy muy contento de que hemos desarrollado las fiestas y bueno, yo creo que el que tiene que opinar es el ciudadano que es el que la ha disfrutado y pienso que la opinión por lo que me ha podido llegar ha sido bastante buena. Han sido muchas las felicitaciones que he podido recibir durante la semana de fiestas y al terminar la fiesta y eso la verdad es que me satisface porque al final el esfuerzo y todo lo que hemos pasado para poder organizar la fiesta, al final creo que lo ha merecido la pena. Javier, ¿qué destacarías y qué no destacarías de estas fiestas 2013? Hombre, pues destacar yo creo que hay varios actos que hay que destacar. En general han sido todos los actos muy buenos, pero bueno, pues con lo que la gente más ha quedado pues podemos decir que fue el pregón, que yo creo que fue magnífico, yo creo que toda la gente salió muy contenta del pregón que dio don José Parra Molina. La noche de la ganación de la reina fue también muy importante, la gente quedó maravillada en el arquitecto anilino. El encuentro de gigantes cabezudos, pues como todos los años, pues cada año van superándose y también pues la verdad es que cala mucho en el ciudadano ahora. Y luego pues bueno, hemos tenido actos como el recital de Antino Carlos Moreno, la coronación de la tercera edad, y ya lo he dicho en varias ocasiones, la asociación de Amas de Casa dejaron el año pasado el dictón muy harto y este año pues la han vuelto a dejar más harto que el año pasado, así que ya el año que viene ya no sabemos con qué nos sorprenderá. Entonces, de aquí quiero felicitarla. Y luego, pues bueno, la zarzuela, la rosa de la zafrán, la noche de la era yo creo que también fue una noche maravillosa, la noche de los chanteros en la era, una noche que, bueno, también nos costó trabajo tomar la decisión de hacerla en la era y al final pues creo que el año que viene tendremos que repetir haciendo alguna verbena allí porque la verdad es que a la gente le gustó mucho y es un sitio nuevo, un sitio que hacía muchos años que no se hacía una verbena allí, estamos hablando desde el año 83 y la verdad es que el año que viene pues seguiremos haciendo alguna verbena allí en la era. Y luego, pues bueno, tuvimos la coronación de... perdón, el día de las carrozas huertanas que como todos los años, pues bueno, hay una cantidad de gente en la que se viste, es un día muy importante de la fiesta de Avará y bueno, y ya pues como palofón a las fiestas, pues destacar por lo que fue la suelta de vaquillas que, vamos, cumplió todas las expectativas que había, la superó creo yo porque fue mucha más gente la vino de la que se podía esperar, mucha gente de fuera que es de lo que se trata, que hay gente que venga gente de fuera, que venga a dejar un duro al pueblo de Avarán que le hace mucha falta y yo creo que es un acto que, bueno, que pienso que el año que viene y tendremos que repetirlo. Con respecto a otro acontecimiento, ¿qué observa el concejal con referencia a las organizaciones de distintos datos por parte de las asociaciones? Que son muchas las que participan a lo largo de todas las fiestas, ¿no? Hombre, las asociaciones son fundamentales, la organización de las fiestas, pero también hay que destacar que, bueno, siempre está el Ayuntamiento detrás para apoyarle económicamente, ¿no? Entonces, pues claro, ellos organizan los actos, son fundamentales y el Ayuntamiento, por lo que es parte económicamente, es lo que puede. Entonces, pues bueno, creo que es fundamental la asociación dentro de las fiestas de nuestro pueblo. Y para ir finalizando, ¿qué pensamientos tenemos para el próximo año? ¿Tú crees que igual que el empeño de la Sota Vaquilla habrá empeño en volver a sacar a la calle las carrozas que tanto por ahí se demandan estos días? Pues podría ser, pero hay que reconocer que la batalla de flores, con el presupuesto que tenemos ahora mismo, se llevaría más de la mitad del presupuesto, porque yo pienso que el día que se recupere la batalla de flores es con todo su auge, ¿no? Con todo su apogeo, no podemos coger, sacar dos carrozas y decir, bueno, ha recuperado la batalla de flores. Tenemos que recuperar la batalla de flores como era antiguamente, con sus 12 o 13 carrozas, sus charangas y pienso que hay que hacerlo a lo grande el día que se haga. Y ahora mismo, pues bueno, pues es muy costoso. Yo ya este año lo estuve barajando, pero tengo que decir que, bueno, una media de 600 o 700 euros por carroza a otra media de 600 o 700 euros la charanga, pues está hablando de 10 o 11 carrozas y 7 o 8 charangas y la verdad es que se nos da el presupuesto. Pero el año que viene, pues bueno, intentaremos pues intentaremos ver si se puede recuperar, así como otros actos que este año no han salido bastante bien, pues poder mantenerlo, ¿no? Como ya he dicho antes, lo que es la suerte de vaquillas. Sé que es complicado, sé que la situación cada vez la tenemos más complicada, esta es una situación ya dramática, porque es una situación dramática, pero bueno, vamos a esperar a la noche que viene a ver si la situación ha cambiado y podemos, pues podemos recuperar alguna cosa como la botella de flores que era tradicional en nuestras fiestas y luego, pues, potenciar lo que este año hemos recuperado como puede ser la de plena en la era y, por supuesto, la suerte de vaquillas, que yo creo que ya que este año dimos el paso de hacerlo, pues tenemos que mantenerlo porque yo creo que fue un día muy grande en el pueblo de Avará, un día donde los bares de Avará estaban a reventar de gente, donde ha recibido, bueno, la felicitación de todos esos bares, porque la verdad que era un domingo que estaba muerto después de las carrozas puertanas, fue un domingo que, bueno, el último domingo de feria se quedaba muerto y este año, pues la verdad es que he dado a gusto ver el pueblo de Avará el último domingo de feria y, bueno, yo estoy muy contento de que todo saliera bien y, bueno, y ahí estamos. Pues, bueno, desde aquí, pues quiero agradecer a todo el pueblo de Avará su colaboración, su participación y, bueno, han demostrado que es el pueblo número uno de la región de Murcia y, bueno, y la verdad es que todas las muestras de apoyo que he tenido y de felicitaciones, pues quiero agradecérselo y, bueno, pues nada, 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 eso es lo que quería decir. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Supongo que la fiesta, con un tiempo extraordinario, cayendo el fin de semana como tan caído, yo creo que este año se ha superado en la participación principalmente, que es lo que más se destacaba por parte de la gente, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad es que la participación ha sido, ha sido, vamos, todo el mundo lo ha visto, el tiempo, cuando el tiempo acompaña, pues la verdad es que la gente sale a la calle y hemos tenido todos los actos llenos de gente, la participación ha sido, vamos, tremenda, vamos, mucho más que otros años pasados y eso, pues bueno, que eso hay que agradecer y, bueno, pues nada, tengo que decir, como anécdota esta mañana me decía una persona que el año que viene hiciera menos fiestas porque la había dejado sin un duro, que había muchos actos y que había asistido a todos los actos y que lo había dejado sin un duro por pasar el mes. Y bueno, pues nunca hay un gusto de todo el mundo, pero bueno, la intención era esa, que la gente durante una semana saliera a la calle, se divirtiera, y yo creo que al final lo hemos conseguido, que es de lo que se trata. Bueno, muchísimas gracias, Javier. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!